Inamórate de mi corazón Yo sé que tal vez te falta valor Necesito fe, cariño y amor Una compañera como tú, sincera Que me dé calor Enamorarse no es ningún error Ábreme las puertas a tu corazón Y verás que juntos iremos con Dios Para estar unidos y siempre felices con su bendición Siempre te amaré, lo juro ante Dios Con todas las fuerzas de mi corazón Estaremos juntos, no temas mi amor Y ábreme las puertas de tu corazón Si quieres pensarlo yo te esperaré Porque sé que tú no lo vas a creer Pero con el tiempo yo te enseñaré Que el amor existe y que si tú lo intentas Me podrás querer Seguiré intentando, no te dejaré Porque tus besitos supieron a miel Quedaron tatuados en toda mi piel Y para borrarlo solo que a tus labios yo vuelva a morder Siempre te amaré, lo juro ante Dios Con todas las fuerzas de mi corazón Estaremos juntos, no temas mi amor Y ábreme las puertas de tu corazón Con todas las fuerzas de mi corazón Y para borrarlo solo que a tus labios yo vuelva a morder